Galaxy Music Hola Alicia La Alicia mercenario rural Dale pro Dale pro Haciendo música Hicen lo llenan Lo leyle Había una vez Una princesa en un cuento de azah En un cuento de azah Y un príncipe que se amaba Pero el príncipe falló Y ese príncipe soy yo Y si las flores pudieran hablar Le diría a la princesa que la pueda amar Que yo fallé Pero no significa que yo no la amé No la amé Y le fallé Pero eso no significa que yo no la quiera usted Yo puedo ser un repartero Puedo ser un loco, pero te quiero Mi historia nunca acaba La princesa de mis cuentos de andas Y una vez Una princesa en un cuento de andas Un príncipe que se ama Pero el príncipe falló Ese príncipe soy yo Y si las flores pudieran hablar Le diría a la princesa que la pueda amar Que yo fallé Pero no significa que yo no la amé No la amé Usted sabe que la quiero Y que yo le soy sincero Que por su cariño muero Y que siento que la madre está atentada Ya no soy un príncipe de caerá No me siento lleno No me siento desvistada Tú que fallaste con mi realidad Ay, mi princesa linda Tu príncipe se ama de verdad Son canciones, son canciones Que rompen los corazones Son composiciones Que no escriben sus plumones Por eso Ponle suave que te empaca Oye Que te empaca o sueño Usted me hace en la boca Hay una vez Una princesa en un cuento de anga Un príncipe que se ama Pero el príncipe falló Ese príncipe soy yo Y si las flores pudieran hablar Le diría a la princesa que la pueda amar Que yo fallé Pero no significa que yo no la amé No la amé Yeah, yeah, yeah Galazzi Music Es Bram Mecenario Raíz de Pro Pati es tiburón Excelente Es Carles Demonio Raulín Rival Es Bram Mecenario I like you 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 I like you